Quiero ser un puerto Que te devuelva el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás Que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Tu saludo sin brillar el sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre amar un lugar Para todo ser humano Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan La pena y la esperanza Descubrir Que en el corazón Siempre hay un rincón Que no olvido la infancia Amigo, amigo Amigo, amigo ¡Ay, tanto por hacer! ¡Cuenta conmigo! Cantaré, cantarás Tu saludo sin brillar el sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Cada vez somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano Me ha ganado La visión Me ha ganado Me ha ganado Y me ha ganado Y me ha ganado Tu vestido Miraré Cuando puedo dar Solo sé cantar y para ti es mi canto y mi voz, junto a las demás, en la inmensidad, se está escuchando. Cantaré, cantarás, esa luz al mirar del sendero, brillar como un sol que liga el mundo entero. Cada vez somos más, y si al fin nos damos lo malo, siempre habrá lugar para todo ser humano. No, nada, 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 nada,resse, que creyjcie, que crey Rogers. Como siempre llorando a los dedos del sendero, sonido, sonido, esished recherche con tu trampa. No, nada, 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 no, nada, 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 no, nada, 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 ¿no, nada, nada, nada. La luz al final que es entero, brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Y ahora que somos más, es la fiesta.